Campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Unifor Spindolini para dispositivos Android Bueno señores, yo acabo de publicar hace un momento, hoy es martes 6 de noviembre si no me equivoco 10.56 de la mañana, yo acabo de publicar hace un rato la imagen para que ustedes escriban en Facebook Y que bonito, que lindo de verdad campeones, que belleza, que disculpen que las tres palabras se parecen Que ustedes escriban tan pronto de verdad, me encanta, me encanta, son los mejores señores No hay mejor público que ustedes, de verdad que me alegra que tantos hayan podido lograr el auto Y si quiero comentarles algo, que mientras que estoy grabando esto, aún no publico ningún video de este desafío sinceramente No he podido, pero si lo he estado haciendo y lo he estado grabando como ustedes se van a poder dar cuenta anteriormente Me quedan pocas horas para completar, el juego se me había tildiado cuando completé esto Y bueno, tuve que cerrarlo, no lo abierto desde anoche Porque como les cuento, a través de todo el desafío, el dispositivo me da un montón de problemas Se me recalienta, se cierra el juego y todo eso Y la verdad es que entiendo a todas las personas que regularmente escriben algo sobre lo que les pasa con el videojuego Vamos a ver que hay aquí Uy, piensa súper importante a todas Pero no importa Vamos a comenzar con lo que es el día 6 7.59 PR, señores Yo estoy un PR de 7.35 La categoría de plata te espera al final del día con un montón de planos superfaz Si es que llegas tan lejos En un día podrás alcanzar la categoría ahora de ganar un coche con incremento de fase y todas sus piezas mejoradas Ok, vamos a hacer una carrita rapidito Y bueno, en verdad, gracias por todo su apoyo de verdad Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia Como siempre les digo, en realidad es tan bonito tener en el público Sé que tengo, no sé si son dos o tres días que no Yo creo que casi cuatro días que no publico un video No recuerdo La verdad es que dentro de un rato tengo que consultar a ver si me van a decir algo sobre el dispositivo Espero que sí Y bueno, contarles sobre más cosas que van a suceder De aquí en adelante campeones Las cuales voy a compartir con ustedes Ya creo que por fin voy a poder jugar Pug nuevamente tranquilo Espero Había comentado Que iba a comenzar a probar el famoso Free Fire Quítese Uy, casi lo choco Así que lo prometido es deuda Y la verdad es que también igual quiero probar un par de juegos nuevos Juegos que ya existen en el Play Store Pero que yo nunca lo he jugado, ¿no? La verdad es que estoy pensando en hacer una encuesta sobre eso Pero no sé dónde hacerla O por qué es que en realidad En Twitter no tengo muchos seguidores en realidad En Facebook somos 900 y algo En Instagram sí somos 1000 y algo Pero tendría que juntar toda la encuesta Y ver entonces en realidad ¿Qué quieren ustedes si? ¿Qué quieren ustedes que juegue si? ¿Saben? Hace poco me enteré que iban a hacer un juego de Diablo No sé cuánto ustedes han escuchado sobre el juego de Diablo Diablo es un muy buen juego Es algo como Warcraft o Clash Royale Más o menos, ¿sí? Clash of Clans, perdón Clash of Clans, no Clash Royale A ver, esto se reinició Bueno Es obvio que las piezas que necesito No me las va a dar por crédito Ok, miren El PR medio es 745 El PR final es 759 Aquí no creo que hayan kits Pero vamos a revisar de todas maneras por ahora Puras piezas Puras piezas, puras piezas Tengo un 10 y 12 horas señores Para completar esto De este sí No tengo tanto estrés Obviamente el PR ya me lo sé 800 y algo 803 o 5, 7 No recuerdo Pero está igual en el rango de 800 Bueno Vamos a instalar lo que tengo aquí Tengo que llegar a 745 campeones A ver, la pieza que tenía costo por crédito allá Sí, la necesito Pero no importa Vamos a hacer esto aquí Solamente tengo una Así que no importa Vamos a instalar todo lo que tengo De 735 Debo llegar a 745 Son 10 puntos Ya queda el 9 La verdad es que miren Les voy a mostrar algo para que vean 11 horas señores 11 horas sin jugar Qué barbaridad Qué barbaridad contigo Es que en verdad Miren Les voy a decir la verdad Muletillas Creo que le llaman eso Repetir tantas veces Lo que uno habla El dispositivo No me está ayudando Entonces cuando es así En realidad me estresa Y digo Esa vez algo No voy a jugar Es más Les prometo Que en un momento dije No voy a subir al desafío No lo voy a subir en verdad Pero tampoco no quería Perdérmelo completamente Sí Bueno miren Por lo menos subió a 738 Yo creo que es bastante Es bastante bueno Porque de 738 A 745 Mucha diferencia Solamente me tocaría Conseguir las piezas Que necesito Y puedo subir a 745 Sin ningún problema Bueno Ya no tengo nada Que instalar Excepto estos 3 kits No he vuelto No he conseguido El del motor todavía Pero sé que más adelante Lo voy a poder conseguir Así que voy a seguir Con mis 4 tickets Hago una pausa Y vengo para continuar Con este día 6 campeones Muchas personas Ya han escrito Que les ha ido muy bien Así que De verdad que los felicito Que cool Que bueno Que bonito Que les haya ido tan fácil Muchos otros No les gustan Este tipo de desafíos Y si Les comenté Que cada vez Que se tilde el juego Se los voy a decir Y si se tilde A su momento A ver Derrape Y zonas de nitro Uy uy Vamos por esa zona Ok Miren Un consejo muy importante Las zonas de nitro No deben de tomarlas Todas completas Con tal de que usted Toquen un pedacito De la zona de nitro Ya cuenta como zona de nitro Así que Uy Pensé que lo haya chocado Y obviamente También tienen que hacer Derrape señores Hay que hacer Zonas de nitro Hay que hacer derrape Así que no se pueden Dejar llevar solo Por una de las tareas Si hay que hacerlas Todas a la vez Cuidado Cuidado Puede aparecer Un auto por ahí Y darnos un buen golpe Y dejarnos Fuera de la carrera ¿No? Ya me ha sucedido Anteriormente Créanme Me sé estas pistas Como las palmas De mi mano Bueno Aunque Viéndolo bien Uno ni siquiera Se sabe las palmas De la mano Nada más sabe Que si es la palma De uno ¿No? Chiste raro ¿Saben? Hace un momento Antes de comenzar A grabar Hubiera guardado Para tratar De reiniciar Las piecitas Esas que estaban allá Y comprarlas Porque hay dos piezas Creo que del turbo Si no me equivoco Pero ya no importa Ya hay que esperar Si Bueno No En realidad Solamente una Dentro de unos ¿De qué que me den un ticket? De unos 50 y algo En minutos A ver ¿Cuánto me dan el ticket? Bueno Menos tiempo Ya se debe haber iniciado la tienda Así que podré ver Que me dan de bueno Para entonces Comprarlo Y comenzar a subir El PR Lo más pronto posible Hoy tengo casi Todo el día disponible Para dedicarle al juego Así que lo voy a hacer Porque Quiero más tardar Mañana Estar despreocupado Antes de que finalice el día Despreocupado En sentido A completarlo No tengo ningún compromiso Mañana Tampoco Así que Creo que no hay problema Así No estoy usando Nada de nitro En verdad Porque son curvas Aquí Pues vamos a utilizar El nitro aquí Saben Me quedé pensando En algo Que les tengo que publicar No hay No hay No hay Ok, dos tickets más Bueno, miren, la carrera anterior Va a ser repetible Pero no me gusta para farmearla Así para nada, porque igual tiene un cronómetro Así que en cuenta regresiva Vamos por algo de rebufo Y algo de derrape Oigan, esta no va a ser repetible Porque ya la anterior fue repetible Cuidado, que la meta puede estar aquí al frente No, no está aquí al frente Así que yo creo que estoy Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado A ver, permiso 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 Vaya para allá No, ya no voy a derrapar más Porque en realidad, bueno, sí puedo derrapar un poco Wow, saben si hubiera metido en frente O se hubiera colocado Al frente mío Y no me hubiera dejado pasarse Esta estaba buenísima para derraparla Toda la pista Pero bueno Vamos a asegurar la victoria Antes de un par de créditos Imagínense, tres mil de derrape Miren, incluso a pesar de que derrapamos Tres mil kilómetros Creo que ahí se cae menos, son kilómetros Y solamente fueron dos mil de créditos Más los mil de rebufo Y eso que sentí que perdí el rebufo En varias áreas Y Pudimos conseguir tres mil de créditos Ahí tengo para un kit Aunque en verdad no quisiera Creo que no voy a gastar dinero en ningún kit ahorita Más que nada en piezas Aunque ya creo que varias partes Bueno, todavía me faltan muchas piezas Para reconstruir y llevarlo A la parte donde me va a pedir el siguiente kit Que es para llevarlo a épico Pero bueno, vamos a ver Ok, este va a ser el último ticket Por el momento, campeones Esa rampa me cae mal Me cae mal, en serio No tiene ni idea de la cantidad de choques que me he dado con ella O sea, por utilizarla A eso me refiero Y choques horribles El choque es que me han hecho perder una carrera completamente Sí, hola y señores Primera pausa y vengo Tengo que esperar los siguientes cinco tickets No se olviden de hacer sus tareas diarias, señores Manera de tener lingotes de oro No las voy a cobrar ahorita Porque me hacen falta muchas Pero cuando les grabe los siguientes tickets Espero tener más de la mitad ya hecha, ¿sí? ¿Está bien? Miren, tengo 173 Regularmente necesito 180 para poder comprar 10 tickets Vamos de todas maneras a instalar lo que hay aquí Porque sí tengo un par de piezas Magnífico esta pieza, muy bien Sé que ya no me la tengo que comprar por el momento Aunque igual siempre es bueno, ¿sí? Esto debería subir a 739 Uy, 740 ¿Ven lo que les digo sobre las piezas del motor y del turbo? O sea que estoy a 5 puntos, ¿sí? Del PR medio Yo sé que estas piezas por acá no van a subir Puede que esta, aunque lo dudo Gracias Muy amable Me quedo con esto Sigo con mis kits Y a ver qué hay acá Para ver si no se puede comprar nada en realidad por el momento Las dos piezas que puedo comprar Están por lingotes de oro Cosas que no voy a hacerse Hay un disco de freno Bueno, dentro de poco se va a reconstruir A ver Sí, voy a necesitar un par para la siguiente vuelta Pero Por el momento no, señores Y me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreras Pausa y vengo, campeones Campeones, me consigue un par de piezas Y bueno, tengo un par de tickets también Vamos a ver si puedo llegar al PR de 7, 4, 5 No lo veo tan fácil Porque en realidad no tengo tantas piezas del motor y del turbo Pero vamos a intentarlo A ver, sube a 7, 4, 2 Si subes dos puntos no me voy a molestarse 7, 4, 2, señores y señores Uy, en serio no me había dado cuenta de esto Ok, miren, vamos a hacer algo No acostumbro a hacer esto Pero vamos a hacerlo Me voy a jugar esta carrera Ya que trae una pieza que necesito Discúlpeme Pensé que no me había dado cuenta que Tenía tan poco crédito Ah, no es la primera que me paso Jugué hace un momento más que nada Para buscar crédito Pero me compré Fueron dos piezas Que habían en la tienda Así que vamos a ver si de repente Tal vez quizás puede ser Pasemos el PR medio sin ningún problema Ok, ahí vamos Esta carrera obviamente la vamos a ganar Yo tengo otra carrera favorita Por ahí por donde hago farmeo Me consigo casi 5.000 de crédito Por cada carrera La idea de aquí también es buscar algo Uy, esa no era la idea Esa chocarme Ojalá la meta está un poquito más lea Y no está aquí a la vuelta En la esquina Así, muy bien Por lo menos con esos roces Me consigo algo de crédito Aquí hay un roce Buenísimo Ok De haber hecho tal vez unos 2.000 Sería una belleza Vamos a ver Sí, 2.600 Muy bien Gracias Bueno, en realidad fueron casi 3.000, ¿no? Por lo que tenía ahí extra Pero yo creo que con esos 3.000 Puedo instalar muchas cosas Vamos a ver Sí, PR medio PR medio Cómo te quiero Uy, tengo 2 piezas aquí Buenísimo Esto se va a trabar Creo que no me va a dejar Instalar más nada Creo No recuerdo Vamos a ver Excelente Vieron Vieron como solo 2 piezas Me llevaron donde quería 7.45 PR Señores Voy a utilizar mis 2 siguientes tickets Y bueno De aquí me tocará igual Buscar piezas Hacer las carreras Que me hacen falta Y Llegar al PR que necesito Así que vamos a utilizar Estos 2 tickets Después tengo que esperar 5 horas Para recolectar Los siguientes 5 tickets Qué cool Que solo una pieza Me subiera 2 puntos Magnífico Muy bien Pensé que se iba a quedar En 744 Y quiero felicitar A todo el que ya me mandó Un mensajito Por Por el Facebook Qué cool Entre esas personas Pude ver a mi amigo Pedro Bandom El gran campeón Una de las primeras personas A las cuales pude ayudar Con su Cuenta Uy cuidado con esto Uy hay tiempo en el aire Uy sorry 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 No me he dado cuenta de eso Bueno ya lo hice Por lo menos Ahora me toca solamente Aprovechar el tiempo Uy Esta carrera está magnífica Magnífica Para perderla Jejeje Magnifique Magnifique Vous parlez francés Jejeje Ok Tengo que haber hecho Más de 3000 de crédito Debería Uy miren esa belleza Si 3490 Si es repetible No me voy a molestarse Aunque lo dudo Jeje No No va a ser repetible Jejeje Lo supuse Lo supuse Último ticket por el momento Campeones Creo que si no me equivoco Aquí vienen dos Sí Aquí vienen dos más Buenísimo Cuidado con el tiempo Junior Exacto Por lo menos Creo que pude aprovechar Algo del derrape Ahí Wow 12 zonas Muy bien Y por el derrape Fueron Miren 1600 El derrape Ven porque De verdad que Lo voy a predicar Como que si fuera Como que si fuera una religión Ven porque les digo Que hay que derrapar Claro Obviamente Es bastante complicado Tomar el área Donde va la zona De nitro Y todo esto Miren me quedan exactamente 1, 2, 3, 4, 6 carreras Señores Acá había algo No Así que Pausa y vengo campeones Cuando tenga los siguientes 5 tickets O El PR El PR Estamos en 7 740 7 745 El final no lo recuerdo Se me acaba de tildear el juego Pausa y vengo campeones Lo que campeones 5 siguientes tickets Vamos a ver Tengo algo en la tienda A ver Dame un momento Ustedes se van a reír de mí He intentado grabar esto dos veces Y bueno Esto tiene una carrera anterior Que ya hice ¿Por qué? Porque La siguiente carrera La carrera de rap Por algún motivo La he perdido dos veces Me he chocado con Algunos de los autos Y no me ha dejado pasar Cuestión por la cual No he querido perder el ticket Pero Creo que he perdido Más tiempo que ticket Pero bueno No importa Ahí vamos Ahí vamos Y esta carrera Si no me equivoco Está grabada Pero no importa Vamos a hacerlo así Tengo dos piezas frecuentes En la tienda Una más necesaria Que la otra Tengo una infrecuente Que tiene costo De lingotes de oro Algunos de ustedes son fanáticos De las películas De Harry Potter Y bueno Hoy en día Ya creo que Tienen muchos fanáticos Diferentes Por lo de animales Fantásticos ¿No? Creo que Me gustaría Me gusta más La saga de animales Fantásticos Que la de Harry Potter Por el momento No sé si es porque Las personas que usan magia Son Como mucho más adultas Y saben más De lo que hacen Bueno Harry Potter En aquel entonces Sabía muchas cosas Pero era Porque creo que Por sus padres O porque No ha sido Un genio innato ¿No? Pero tiene sus cositas ¿No? Pero no sé No quiero entrar En dilemas A ver Estoy Estoy A ver 7 745 759 Hay un abismo Campeones Pero bueno Vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos De bueno Y si señores Esta es la carrera Que he repetido Dos veces A ver No me va a importar El rebufo No me va a importar El derrape Pero se van a quedar Atrás Aunque en realidad Si me interesa El crédito Pero ahorita No estoy Para eso Si Observen Observen Ya comienzan Cuando no se busca Derrape Ni rebufo Y se utiliza El nitro De una manera Bastante eficiente Hay manera De dejarlos atrás Pero si me pongo A buscar El rapid rebufo No hago nada De crédito Si Si lo hago O sea Busco crédito Si no lo hago Pasa eso Que acaban de hacer Acá no recolecto Ni siquiera Mil lingotes De oro Digo Mil de crédito Disculpen ¿Por qué ¿Por qué Porque les estaba Comentando Los Harry Potter Tenía ganas De ver Una peliculita Y vi Una de ellos Creo que Se llama The Glove of Fire No recuerdo Cuál es el nombre En español Si The Glove of Fire Se llama en inglés Ok Tercer ticket No recuerdo Amén. Ok, bastante sencillo y casi nada de crédito también. ¿Por qué será que cuando uno necesita más crédito? Oigan, miren, esa pieza muy buena, cuando uno necesita más crédito no hay. Tengo dos piezas comunes, cada una me cuesta $4,000, estamos hablando de $8,000 de crédito en la tienda. Imagínense, ya tengo dos piezas aquí que no puedo utilizar para instalarla porque esa sección está trancada por el momento, señores. O podríamos decir bloqueadas, porque hay que conseguir planos para... disculpen el ruido, para reconstruir esa parte, campeones. Wow, ¿qué es esto? Disculpen. Aquí vamos. Hay alguien que tiene un PR mucho más alto que el mío. Lo tiene más alto, ¿por qué dices mucho, Junior? Si entre mucho y más, creo que significa lo mismo, ¿no? Así que este señor lo voy a tratar, ese señor que vaya al frente, ¿no? No, 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 no. Ok, muy bien Tengo que haber hecho uno de 2.500 de RAP, creo O si hice más no me voy a molestarse Wow, 3.000 Eso realmente solamente son 2.000 de crédito Ni los 2.000, imagínense, 1.800 No es repetible, así que Ok, voy a quedar a 2 carreras campeones Y a buscar PR A buscar PR, señores A buscar PR, porque de 7.45 a 7.59 Hay un trecho bien largo Son 10 puntos Son 9 puntos, perdón En serio, Junior En serio, Junior, ¿qué vas a hacer eso? Ay, Juniorcito Ay, Juniorcito ¿Saben esto? Si no lo voy a No lo voy a reiniciar En realidad no tiene lógica No, no voy a llegar En realidad ahí dice Bata el crono por el simple y sencillo De hecho de que Hay que batirlo No importa campeones Me quedo sin ese ticket Veámoslo como que si estuviéramos buscando Crédito, aunque no es así Miren, tengo algo aquí Voy a comprarlo ya Tengo algo allá también Pero tiene lingotes de oro Así que vamos a instalar Lo poco que tengo aquí para ver Miren que bueno Puedo reconstruir esta pieza Ni una pieza Imagínense ustedes campeones Qué belleza Lo que siguen aquí para ver Que siguen aquí para ver Lo que siguen aquí No lo hagan Lo que siguen aquí para ver Cuatro Si alguien se va a caer en 7.48 Pausa y vengo campeones Cuando tenga Piezas o tickets Esto lo voy a comprar porque sé que lo voy a necesitar más adelante Aunque la idea no sería quedarme sin crédito He tenido una piecita que debería haber comprado preferiblemente por el momento Pero vamos a arriesgarnos Esa pieza nos hubiera ayudado a subir a 7.49 Y a ver, esto nos va a dar una en 42 minutos Y esto se reinicia en 43 ¡Uy! Por si vengo campeones Campeones Bien, bien atrasado No importa, igual aunque no lo gane Y se los voy a mostrar para que tengan una guía para la siguiente, la próxima vez, perdón ¿Saben lo bonito de todo esto? Voy a hacer una carrera Lo bonito de todo esto es que tengo muy buenas noticias sobre mi dispositivo Posiblemente ya esta semana lo tengan Estoy tratando de hacer algo a ver si me dicen que sí Así que ustedes se enterarán cuando vean todos estos videos Y la verdad es que no los voy a dejar de publicar a pesar de que no lo logren Estoy a 8 horas Tengo más de 190 de lingotes de oro O sea que son 10 tickets No sé en verdad si lo pueda lograr Vamos a ver Si lo logro va a ser una maravilla Si no lo logro, bueno, ni modo Pero bueno, vamos a ver qué puedo hacer de bueno He estado buscando piezas como no tienen idea Ahorita tengo varias No sé incluso Debería de poder llegar al PR sin ningún problema Pero bueno, vamos a ver campeones Vamos a ver Si no, bueno, ya dentro de poco voy a tener mi dispositivo Antes de la siguiente actualización Debo de tener mi dispositivo sin ningún problema Así que A ver si ya entonces me pongo a hacer un par en vivo Sobre rivales clandestinos Introducir lo que les había comentado sobre un juego nuevo En el canal Quiero hacer más que nada Ese crédito no sirve para nada Tengo dos piezas en la tienda Y quiero comprar alguna A ver Una de las doce Tengo trece mil de crédito No has comprado más kit Observen Me quedan exactamente Seis Seis minutos Ok El PR de este día Es siete cinco nueve Señores Yo estoy en siete cuatro ocho Imagínense Todo lo que he conseguido Desde la última vez que hice la pausa Está aquí Ok Un par de piezas Vamos a comenzar a instalar lo del motor Y lo del turbo Lo del turbo, perdón Que es lo que regularmente más me ayuda Con el PR Siete cuatro ocho Siete cuatro nueve Vamos a ver Vamos turbo Vas tu magia Si subes dos puntos No me voy a molestar Gracias Eres un bicho Siete cinco uno Señores Si sé que voy a utilizar lingotes oro No importa que no lo gane Siete cinco nueve Señores Tuve muchas horas sin jugar Horas de descanso Le podría llamar yo Vamos a ver que sucede Con todo esto Sé que el PR final Está arriba de los ochocientos Ocho cero cinco Ocho cero siete No recuerdo Sé que muchos campeones Ya lo lograron Felicidades En verdad Que cool La verdad es que miren Vuelvo y les comento Yo digo tantas veces Les confieso La verdad Les digo Es en serio Les soy muy sincero Porque Jugar con un dispositivo Que no les permite jugar Fluidamente Tiene un efecto Catastrófico En el juego Por el simple Wow Nada más tengo una de estas piezas Imagínense ustedes Por el simple y sencillo De hecho de que Uno se aburre A uno le da pereza A uno dice Bueno mira No lo voy a jugar No lo voy a hacer No voy a hacer esto No voy a hacer lo otro Y Dejo de jugarse Y a mí me sucedió Muchas noches No les voy a mentir En verdad Si me sucedía Yo me decía a mí mismo Sabes algo No voy a jugar Estoy cansado Me da enojo Me da rabia No es la actitud Imagínense Todavía Aún a estas alturas Estoy en 7, 5, 6 Y estoy comenzando A pensar Si Si hago la última parte Gastando los lingotes de oro O no lo hago ¿Por qué? Me quedan 8 horas del juego Tengo 10 tickets Tengo Si serían como 10 horas O sea obviamente No son 10 horas del juego Son solamente 10 oportunidades de jugar 7, 5, 6 Señores Y solamente tengo una pieza Que imagínense Y el PR 7, 5, 9 Obviamente Esta sección Si la haría Wow Que difícil es esto Señores Miren Tengo una pieza ahí Si 7, 5, 9 Estoy a 2 puntos Tengo 2 piezas Voy a hacer la última carrera No me gusta hacerlo Pero lo voy a hacer De verdad que bueno Como alguien escribí en Instagram Miren Yo voy a hacer un video Con lo que ustedes escribieron En Instagram De verdad que que lindo De verdad que que bonito Todos sus comentarios Y eso que somos pocos Somos pocos Muchos me siguen En Facebook Otros en Instagram Otros en Twitter Pero bueno No todos escriben Si a veces solamente Yo soy observador también Sobre todo lo que ustedes opinan Cuando uno se pierde el desafío Ya en verdad Este ni mal me va a hacer sentir A mi me hizo sentir mal El desafío anterior Porque ya lo había logrado Esa era la diferencia A estas alturas Faltando 8 horas En realidad Si lo había logrado Eso es lo que más me frustró Fue lo que me hizo publicar Esa imagen Lo que me hizo sentir más mal Más más mal Pero bueno Así son las cosas señores Sentir lo que muchos sienten Al momento de perder un desafío Y bueno Cosas van Cosas vienen Ok con esto Puedo instalar La pieza que me voy a ganar ahí Creo Y puedo comprar La que está en la tienda Igual tengo suficiente Ahora Para pasar Este 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 Miren La verdad es que Me encantaría haber tenido Los diez mil de crédito Que necesito Para comprar Esas dos piezas Porque sé que las voy a necesitar Más adelante Casi no tengo Piezas extra Señores Casi no tengo Piezas extra Subir a Siete cinco nueve Aquí no va a ser Chiché Piña Si Imagínense, ni siquiera quiso subir a 7, 5, 8 Todavía falta un punto Sí, un punto señores Un punto Oigan, miren, dice que el nitro podría subir las piezas Bueno, el ticket me lo da en 46 minutos No tengo más nada que comprar Así que pausa y vengo campeones Cuando pueda llegar al PR faltando 7 horas y 21 minutos